¡Vamos a bailar! ¡Ándeles! ¡Ándeles! ¡Muaydenlo! ¡Alma! ¡Mariloba Sanniegueros! ¡Tema homenaje a todas las nenas de Cholula! ¡Betete de mi vallón para México! ¡Los villanos del sabor! ¡Qué sé quién lo ves! ¡El sonido capricornio! ¡Mi compadre! ¡Nena con solo vete a ti! ¡Soñé que no era el mismo lleno! ¡Gamber malditos hippies! ¡Las ganan cinco! ¡Nena! ¡Me he enamorado! ¡Nena! ¡Alex inalcanzables! ¡Nena la magia de Tom! ¡Publicidades y diseños de Xer! ¡Este como un sol me has hechizado! ¡Nena! ¡Llegó la colombiana! ¡Nena! ¡Su amor Bregory! ¡Lavana de Puebla! ¡A una chica que me fuera conquista! ¡Camila, bebé, chicas, güine! ¡Tú me atrapaste con tu... ¡Pango, yes! ¡Urre! ¡Nena, dime qué me pasó! ¡Me ha llegado a la famosa Pabirushi! ¡Yo de color me has atrapado! ¡Nena! ¡Dónde la banda de San Antonio Cacalotepe! ¡Nena! ¡Nena! ¡Nena me has hecho suspirar! ¡Nena de Pexona! ¡Tengo ganas de cantar! ¡Nena! ¡Milla Fabina Candelario! ¡Nena! ¡Me has deslumbrado! ¡Nena! ¡Nena! ¡El payaso sin gracia! ¡El famoso Tiruloco! ¡Tirulín! ¡El lucho de Pexona! José Giovanni Giaí Chivo Mari Amor 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 Fandasmeros Sánchez de Coronaco ¡Oye, oye, oye! ¡Mi compadre Sonido Combo! ¡Uy! ¡Lenlo! ¡El sabor San Andrés! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Esa noche con los titanes! ¡De Durango! ¡Suégale! Marito Barco Petes Raider Abuelo Sonri Piqui Juan Carmen Artilla Padrino Animal Johnny Everardo Carmen Giovanni San Miguel Alaceli Soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Aperkiner Changolora ¡Nena! Millonito Maldito Sibis ¡Nena! ¡Nena la magia de todo! La hermosa Laurita San Antonio Cacalón de Peña ¡Nena! ¡Me has deslumbrado! ¡Nena! Mariana Y Miguel ¡Yo no quería ir! Colombiano de San Mayul Presente ¡Fuera con Cris! La Habana de la Coyotera Amor es rechacer Pinocho Susy Yedro ¡Nena! Paco 315 esta noche nos acompaña ¡Es el día! ¡Esta iglesia igual lo veo de color! Daniel Mufones de Piaya ¡Nena! ¡Me he enamorado! ¡Nena! 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 ¡Me has hecho suspirar! ¡Nena! ¡Nena! Arquitecto de César Juárez Valhuacha Corrego Carlitos Caimito Tamal Pechi Rapita Eguashi Gran Patriarca Arquitecto Pablito Gigante Amper Araceli Niñas de Cuidado Manitos Hipi Edro M La Habana de Samba César Quibimani Gone Bonavai Chelo Angelito Plus Niños Pobre San Cosme ¡Tabor! ¡Tabor! ¡Vampiro! ¡Ay Lento! ¡Ay Lento! ¡Es Dan Locos Grechi! La Pequeña Fanny La Bella Stonrich ¡Elequita! ¡Suégale! ¡Pero Pestañas San Dieguero! Organización Fantasma Galpa Max Gelacio Paco Pelusa Vario Fantasma Soñé Que No Era El Mismo Y El Orgullo Lo Perdí La Habana de Toti Mi Huacán Nena Primosa Miguel Mostaza Nena Nena La magia de Tu Amor Me Quema Llegó El Vamoso Díguez Un sol De Payaso Santa Clara Que Me Paso Que Si Puro Fantasma Igual Lo Veo De Colón Me Has Atrapado Nena Nena El Famoso Papa San Mateasco Coyota Nena 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 Me Has Hecho Su Cien Llegaron Los Chicos Fantásticos Con Ganas De Cantar San Manchito Nena Nena En San Mateasco Nena Nena El Barrio Friago La XIVB banda Nena 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 Nena